No hay nadie más asombró, eres para Dios, eres Cristo, 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 Cristo. Gracias por ver el video. 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 ¡Cantemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cantemos! 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 ¡Vamos, sigan declarando. ¡Cantemos! 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 Eres digno Eres digno de adorar Eres digno Eres digno de adorar Mi Jesús Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios Iglesia Él es un Dios bueno Él es un Dios que cumple con sus promesas Iglesia Él fue fiel en el principio Y Él es fiel hoy Si estás pasando por un momento duro Recuerda que Isaías 40.31 dice que los que esperan en Jehová Él les dará nuevas fuerzas Si creen eso, canten conmigo ahora Muros rodeando estoy Pensé que caería no Más nunca me has fallado Oh Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Cáncenlo iglesia En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Tú siempre has sido fiel Tú siempre has sido fiel Oh Padre Tú siempre has sido fiel La noche acabará La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará Si lo hará Si lo hará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Oh Padre Iglesia Iglesia Dios se está moviendo Aunque tú no lo veas Él se está moviendo en tu vida Aunque no lo sientas Él está moviendo esa montaña para ti Si tú crees que Dios va a mover la montaña en tu vida Yo quiero que tú cantes con todo tu corazón Yo sé que tú mueves montañas Vamos iglesia Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que tú puedes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Oh Dios Lo harás otra vez Gloria a Dios iglesia Te hacemos una vez más En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Dios tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Y siempre has sido fiel Oh Padre Tú siempre has sido fiel Tú siempre has sido fiel Dios mío tú conoces nuestros corazones Padre Tú ves esos momentos difíciles que pasamos en la vida Señor Esos momentos que parecen que nunca van a acabar Padre Pero en cada uno de esos momentos Tú te revelas a nosotros Señor Tú nos enseñas que tú estás ahí Que tú vas caminando al lado de nosotros Señor Tu amor y tu presencia nos envuelven de tal manera Que recibimos la fuerza para seguir adelante Señor Dios mío yo te ruego que tú estés ahí siempre con nosotros Que nuestra fe en ti siga creciendo Mientras esperamos en tu promesa Padre Sabiendo que aunque el llanto pase por toda la noche La alegría vendrá en la mañana Señor Dios mío te ruego que ahora abras nuestros corazones Padre Que podamos recibir tu palabra Señor Recibir toda bendición que tú tienes para nosotros Señor Porque tú eres el Dios todopoderoso Nadie puede contra ti Padre Tuya es toda la honra y toda la gloria En el nombre de Jesús todos decimos Amén Muy buenos días Elevate en español Qué felicidad y qué gozo estar aquí con todos ustedes Ahora tomen los próximos 30 segundos para saludárselos unos a los otros Ya buenos días ¿Cómo están todos en el día de hoy? Qué momento tan especial de alabanza, de adoración al Señor Cuán bueno es habitar todos los hermanos juntos en Ammonía Amén Dice la Biblia Yo me gocé con los que decían a la casa de Jehová iremos Para nosotros un gozo, una alegría tan especial estar aquí con ustedes en esta mañana Le damos gracias a Dios por este momento Yo sé que hay un poquito de frío afuera Pero aquí ya se siente el calor ya Ya veo varias personas quitándose los abrigos Porque ya ahorita me empiezo a quitar el mío en unos minutos Pero le damos gracias a Dios Gracias por escoger a nuestra iglesia para adorar a Dios en el primer domingo de febrero ¡Wow! Ya estamos en febrero ya Febrero, el día, el mes de qué? Del amor, de la amistad Y no hay amor mayor que el amor de Dios hacia con nosotros Amén Le damos gracias a Dios por eso Si estás aquí por primera vez No queremos que te pares, no queremos que levantes la mano Sino que te vamos a recibir con un fuerte aplauso Y dejarte saber cuán especial eres para nosotros Así que iglesia, a todos aquellos que están por primera vez Vamos a darle un fuerte aplauso Bienvenidos a nuestra iglesia Bienvenidos a LBI en español También nos quisiéramos que nos hicieras el favor de llenar esta tarjeta Esta es una tarjeta para aquellos que nos visitan por primera vez Si la llenas y pones tu información personal No te preocupes, ni tarjetas de crédito, ni seguro social te van a pedir Si la llenas y la entregas en la carpa de afuera Te vamos a dar un regalo Es una forma de darte gracias Darle gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana También en esa carpa roja afuera Tenemos toda clase de información acerca de nuestra iglesia Si desea saber acerca de los grupos de vida Vamos a tener próximamente bautizos Si desde la última vez que tuvimos bautizos Usted ha tomado una decisión de bautizarse Y aún no lo ha hecho Por favor pase por esa carpa roja Para así tener toda la información que usted necesite Con respecto a los bautizos Así que le damos gracias a Dios una vez más por cada uno de ustedes Bienvenidos a Elevate en español Vamos a orar Y así entrar en el mensaje en esta mañana ¿Les parece bien? Oremos Padre te damos gracias una vez más por este día Señor Gracias que como dice esa canción En ti confiaré Tus promesas Señor son fieles y verdaderas Señor Y así como fuiste fiel en el pasado Y así como hay evidencias de tu poder Y de tu majestuosidad en el pasado Sabemos que en el futuro y en el presente Lo harás otra vez Señor Tú eres el mismo Dios ayer Hoy y por todos los siglos Señor Es por eso que nuestras voces se alzan en esta mañana Y te alabamos y te bendecimos Señor Y reconocemos que tú eres el único objeto de adoración en esta mañana Señor Tú eres la única cosa que hemos venido a adorar Señor Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro Salvador Señor Y es por eso que una eternidad no bastaría Señor Para agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros Señor Gracias por tu hijo Jesús Gracias porque a través de él tenemos acceso a ti Señor A través de Jesús tenemos vida eterna Señor Y es por eso que estamos aquí en esta mañana Señor Alabándote, glorificando tu nombre Te bendecimos Señor en esta hora Y te pedimos que hables a nuestros corazones Hables a nuestras vidas Señor Que tu palabra en esta mañana Señor Sea una realidad para cada uno de nosotros Gracias Señor En el nombre de Jesús Oramos y pedimos estas cosas Amén, amén y amén Va un aplauso al Señor También le damos gracias al grupo de alabanza de nuestra iglesia Como digo todas las mañanas, cada domingo Por el gran esfuerzo que ellos realizan cada semana Mis hermanos hoy concluimos con nuestra serie Visión 2020 Hoy va a ser el último mensaje de esta serie Y al principio hace unas semanas atrás Leímos aquel Proverbio 29 Proverbio 29, 18 Que dice que si no hay visión El pueblo perece Y la idea de esta serie La idea detrás de esta serie Es dejarnos saber a cada uno de nosotros Por qué Elevate Church O Iglesia Elevate Así fue creada Y sabemos que no hemos sido creados por casualidad No somos producto de un accidente Dios creó esta iglesia con un propósito Dios creó esta iglesia con un plan Y el plan y la visión que Dios nos ha dado A cada uno de nosotros en esta iglesia Es la misma visión que Dios le ha dado a la iglesia por dos mil años De ir y predicar el evangelio a toda criaturidad Ser discípulo Cualquier cosa fuera de esa es pura distracción Y créeme que por dos mil años Satanás ha tratado de distraer a la iglesia Con programas Con otros proyectos El proyecto principal de cada iglesia Y por lo menos la de nosotros Es esa Para nosotros como iglesia Tenemos una visión que hemos compartido Por cinco años ya Y en esta serie la hemos visitado La visión de nosotros Es lo que queremos ver como iglesia Es ver a Cristo elevado Si alguien le pregunta ¿Cuál es el propósito y el objetivo de la iglesia en LV en español? Es ver a Cristo elevado Ahora para poder cumplir esa misión Necesitamos la misión La misión es cómo vamos a llegar a esta visión Y en nuestra iglesia lo hacemos Lo tratamos de tener lo más simple posible Y la forma que llegamos O que queremos ver a Cristo elevado Es conectando a las personas con Cristo Creciendo en Cristo Y sirviendo a Cristo De esta forma Es que nosotros creemos que podemos alcanzar Ahora cada paso de esa misión En nuestra iglesia Para cada paso existe un programa O existe un ministerio O existe algo para poder lograr esta misión Para conectar a las personas con Cristo ¿Cómo nos conectamos con Cristo? De la forma que lo estamos haciendo en el día de hoy Adorando a Dios A través de los servicios de adoración Para crecer en Cristo Como vimos la semana pasada Tenemos un programa O tenemos un ministerio en nuestra iglesia Que son los grupos de vida Amén ¿Cuántos están disfrutando un grupo de vida En estos momentos? Yo no sé ustedes Pero para mí Es uno de los ministerios Que es más importante De la iglesia ¿Qué es grupos de vida? En otras iglesias se les llaman grupos pequeños Se les llama escuela dominical Básicamente son aquellos grupos Donde nos reunimos entre semana Para profundizar más en la palabra de Dios Para aprender más de la palabra de Dios Yo estoy seguro que a veces Cuando yo predico aquí Ustedes tienen preguntas Bueno Lamentablemente no se las puedo responder En el momento Pero en los grupos de vida Es en el momento Donde usted puede hacer preguntas Donde usted puede pedir oración Donde podemos apoyarnos Y servirnos unos a otros Ahora bien En el final de esta serie Hoy vamos a enfocarnos En el tercer punto De nuestra misión Y es servir a Cristo En el título del mensaje Hoy se llama Servir a Cristo Y el primer punto En esta mañana Bien rapidito Si usted está tomando nota Es el siguiente Hoy va a ser un mensaje Bien sencillo Pero por muy sencillo que es No quiero que pierdan de vista El mensaje Que hay detrás Del mensaje de hoy Y valga la redundancia ¿Verdad? Así que el punto Muy sencillo Punto número uno Es que la iglesia Es un cuerpo La iglesia Es un cuerpo ¿Qué quiero decir con eso? Que la iglesia Es un organismo vivo Es un cuerpo La iglesia Es el cuerpo de Cristo En primera de Corintios 12-12 El apóstol Pablo Se refería a la iglesia En Corintios Y le decía Lo siguiente El cuerpo humano Tiene muchas partes Pero las muchas partes Forman un cuerpo entero Lo mismo sucede Con el cuerpo De la iglesia Cuando usted ve El cuerpo humano El cuerpo humano Es una imagen Espléndida De lo que es La iglesia Incluso la misma La Biblia Lo llama A la iglesia El cuerpo de Cristo Que somos parte De su cuerpo Y para que un cuerpo Sea saludable Es necesario Que ocurran Dos cosas Para que un cuerpo Este saludable Se necesita Tener una buena dieta Es decir Alimentarse Correctamente Y número dos Que mucha gente No le gusta Es hacer ejercicio Mucha gente Dicen Yo hago la primera Y me quedo En la primera Y para que hace falta La segunda Pero no Mis hermanos Una buena dieta Y ejercicio Es fundamental Para el crecimiento Del cuerpo Y para que el cuerpo Sea saludable La semana pasada Estábamos hablando Acerca de crecer En Cristo Y dijimos Que el alimento Espiritual Es la palabra De Dios Es necesario Que nosotros Nos alimentemos Con la palabra De Dios La palabra De Dios Es pura Es santa Y eso hace Que nos alimentemos Pero que sucede Cuando nos quedamos Solamente Alimentándonos De la palabra De Dios ¿Qué sucede Cuando estamos Comiendo Todo el día Y nos comemos Como decimos Nosotros cubanos Un buque de comida Bastante comida Por el desayuno Almuerzo Comida ¿Qué sucede Cuando comemos 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 ¿Qué nos pasa? Que las ropas Hacen así Por alguna razón Las ropas Se ponen más grandes Pero lo que pasa Es que nos volvemos Gordos Y nos volvemos gordos Porque comemos Y comemos Y comemos Y casi siempre Muchas veces Cuando comemos Y comemos Y comemos Y comemos Y engordamos Y engordamos Terminando Terminamos Con vagancia ¿Verdad? No nos queremos mover ¿Ustedes Le han pasado a ustedes Que cuando usted Almuerza Algo Una comida Bien deliciosa A los dos minutos Que es lo que usted desea Dormir Pasar la siesta Según los estudiosos En Miami Cuando más se vende Café cubano Es a partir De las dos y media Hasta las tres de la tarde A esa hora Las cafeteras Están constantemente En toda la ciudad De Miami Produciendo café Porque es la hora Que todos estamos Amorzando Comiendo Y después de eso Todo el mundo dice ¿Es hora de qué? De cafecito Es hora del cafecito Y a esa hora Todas las cafeteras Empiezan a gritar Porque saben Que lo que viene Para arriba Es candela Pero bueno Miren Los doctores Siempre dicen Que un cuerpo saludable Es aquel Que se mantiene Que mantiene Una buena dieta Y un buen Régimen de ejercicio Tu cuerpo Necesita movimiento Necesita acción Estos músculos Que tenemos Necesitan Moverse Estar trabajando Y algunos Yo sé que ustedes Están pensando Pastor Pero si yo muevo Mis músculos Sobre todo De la mandíbula Yo ese es el que más Muevo en todo el día Y no me refiero A eso Mis hermanos Si debemos Alimentarnos De la palabra De Dios Pero tenemos Que ejercitar Lo que hemos aprendido De nada sirve Que nos alimentemos Y nos alimentemos Y seamos unos teólogos Y nos comamos Todos los libros De teología De nada sirve Tener toda esa Sabiduría O conocimiento Si después No la ejercitamos Es por eso Que la Biblia Nos habla Y nos dice Que tenemos Que ser hacedores De la palabra De Dios Y no tan solamente Que oidores Tenemos que hacer Tenemos que Ejercitar Lo que hemos Aprendido Y así como El cuerpo humano Necesita movimiento Necesita acción El cuerpo De Cristo También El cuerpo De Cristo Debe hacer ejercicio El cuerpo De Cristo Debe estar En acción Tenemos que Practicar Lo que creemos Tenemos que Tenemos que Practicar Lo que Hemos Aprendido Es por eso Que somos Llamados A ser El cuerpo De Cristo Somos Llamados Como iglesia A ser Las manos De Cristo ¿Qué significa Ser las manos De Cristo? Ayudar Aquel Que está Necesitado ¿Qué significa Ser los pies De Cristo? Es ir A donde Dios Necesita Que tú Vayas Que necesita Significa Ser el cuerpo De Cristo Es que La iglesia Es el vehículo Por el cual Dios Va a Impactar A este mundo Dice la Biblia Que los Ángeles Desearían Hacer La labor Que nosotros Estamos haciendo Pero esta labor Fue dada a nosotros Con un objetivo Y Pablo Le recordaba A la iglesia Corinto Y nos recuerda En el día de hoy Que nosotros Somos El cuerpo De Cristo Ese es el punto Número uno Punto número dos No solamente Somos un cuerpo Sino que la iglesia Es un cuerpo Activo La iglesia Es un cuerpo Activo Constantemente La iglesia Tiene que moverse Si no Mis hermanos Se atrofia Una iglesia Que no esté En movimiento Una iglesia Que no esté En acción Es una iglesia En periodo De extinción Yo recuerdo Hace unos años Atrás Fui A ver a un señor Que estaba Enfemo Llevaba dos Meses y medio En un hospital Ese hombre Como decimos nosotros Estaba más del lado De acá Que del lado De acá Pero por la gracia De Dios La gloria De Dios Este hombre Dios hizo un milagro En su vida Una vez yo fui A visitarlo Y yo salí del hospital Y le dije Pastor que andaba conmigo Yo creo que es la última Que vamos a ver A nuestro hermano Pero Dios hizo un milagro En su vida Tremendo Dios lo sanó Dios lo curó Este hombre Venció la muerte Hasta cierto punto Porque como digo Estaba más allá Del lado De acá Y a las pocas semanas Voy a ver Y el hombre estaba ya Reanimado Sin embargo Recuerdo Que me decía No ahora tengo que empezar A hacer terapias Porque tengo que aprender Ahora De nuevo Cómo sujetar la cuchara Y cómo lavarme la boca Y yo decía ¿Qué? ¿Cómo es posible eso? Y la cosa es que Estuvo tanto tiempo En una cama Sin moverse Sin hacer funciones móviles Que perdió Incluso Hasta cómo cepillarse Los dientes Era como Empezar de nuevo Era como un niño De nuevo A aprender a caminar Y es por eso Que estas personas Van a los centros De rehabilitación Y están aprendiendo A caminar A mover los músculos Al punto tal Como él decía Que tengo que aprender De nuevo A lavarme Los dientes A tomar una cuchara Sus músculos Estaban tan atrofiados Por la falta de movimiento Que tenía que empezar Otra vez Y una de las causas Que estamos viendo Que las iglesias Están atrofiadas Es porque no ejercitan Lo que han aprendido No están sirviendo Aquí tengo una declaración Para ustedes En esta mañana Una iglesia Que no sirve Según los dones espirituales Dado por Dios Es una iglesia Atrofiada Es minusválida En otras palabras Como decimos nosotros Es handicap Es una iglesia Handicap En la carta De romanos A los romanos Pablo le recuerda Lo siguiente A la iglesia Le dice Así como nuestro cuerpo Tiene muchas partes Y cada parte Tiene una función Específica El cuerpo De Cristo También Nosotros somos Las diversas partes De un solo cuerpo Y nos pertenecemos Unos a otro Mis hermanos Si estás aquí En la mañana Quiero que sepas esto Todos Somos Parte Del cuerpo De Cristo Todos Somos Parte Del cuerpo De Cristo Y todos Somos Importante En el cuerpo De Cristo Ustedes han visto A los fisiculturistas A esas personas Que dedican tiempo Más de lo normal En el gimnasio ¿Verdad? Miren Cada fisiculturista Pasa horas Y horas Y horas En el gimnasio Y ellos crean Un plan de ejercicio Donde cada día Se enfoca En un músculo Determinado Ellos dicen El lunes Me voy a dedicar A hacer el pecho Y entonces Trabajan cada área Y hacen ejercicio De una forma De otra De otra Y aunque uno parece Que está exagerando La idea es Que ellos traten De probar O traten De endurecer Y crecer El músculo En diferentes Partes del cuerpo Y dedican horas A la semana Para trabajar En sus músculos Ahora Hay una diferencia Entre un fisiculturista Comprometido Y otro Como dicen en inglés Wanna be Uno que se cree Que es fisiculturista Y la diferencia Es que Un fisiculturista De verdad Comprometido Trabaja El cuerpo Entero Y es un hombre Que dedica A trabajarse No solamente La parte de arriba Del cuerpo Sino La parte Como dicen Ley El día de las piernas Entonces El otro Que es wanna be El otro Que no es comprometido Son aquellas personas Que usted la ve Por la calle Que están hinchados Para arriba Entonces caminan así Y lo vas a saludar Y parecen roboses Porque no pueden caminar Pero cuando se quitan Esos pantalones Cuando van a la playa Parece que tienen Dos palitroques En las piernas Y yo sé Como por experiencia Que algunos de nosotros Nacemos Sin Sin el desarrollo En las partes De las piernas Pero eso no significa Que no hagamos Piernas En otras partes Del cuerpo Y déjeme decirte Estas personas Yo los he visto En el gimnasio Se enfocan Seis días a la semana Trabajando Los trapecios Los bices Los trices Atrás Todos La espalda Y tú los ves ahí Sudando Sudando Y el día que tienen Que hacer las piernas Dicen Nada, nada Ese día Están enfermos Ese día tienen catarro Algo pasa Y se ven extraños Mis hermanos Se ven extraños Pero sucede Es por eso Que hay que hacer ejercicio En toda parte del cuerpo Si no Vas a lucir así Esto es lo que pasa Con esas personas Así los hay Así los hay Yo los conozco Que son así Parece un pollo Decimos Parece un gallo Lo que parece Cada parte del cuerpo Es importante Un atleta Un fisiculturista No puede tener Un músculo débil En su cuerpo Y déjame decirle La iglesia Tampoco La iglesia tampoco No es saludable Si el puede levantar Mucha pesa El puede levantar Un escaparate Pero si le cae atrás Un perro El perro se lo come Porque no puede correr Es por eso Que yo No es por hacerme Pero yo Practico Como ustedes saben CrossFit Para mi CrossFit Es algo más completo Porque no solamente Te ayuda A tener fuerza Y a levantar Pesos fuertes Sino que te ayuda A tener También a tener Adquirir velocidad Adquirir resistencia Y yo creo que así es como debe ser la iglesia La iglesia no puede decir Nos vamos a enfocar solamente En la alabanza Y vamos a ser una iglesia Enfocada en alabar Alabar a Dios Y vamos a tener una orquesta Pero que pasa Con ir Y hacer discípulos A las naciones Que pasa Con Con llegar A las personas Que no conocen de Cristo Que Bueno hay Tener una catedral Y no salir E impartar A este mundo Es por eso Que la iglesia Tiene que trabajar En cada aspecto En cada músculo De su cuerpo Todos somos Necesarios Y todos necesitamos Desarrollar Cada área De nuestro cuerpo Con el propósito De tener un mayor Y mejor Funcionamiento Del cuerpo de Cristo El mismo caso En la iglesia Primera de Corintios 12 Del 21 al 23 Dice una vez más Dice otra sección El ojo Nunca le puede decir A la mano No te necesito La cabeza Tampoco puede decirle Al pies No te necesito De hecho Algunas partes Del cuerpo Que parecieran Las más débiles Y menos importantes En realidad Son Las más necesarias Y las partes Que consideramos Menos honorables Son los que vestimos Con más esmero Así que protegemos Protegemos Con mucho cuidado Esas partes Que no deberían verse Mis hermanos Yo quiero que ustedes Se vayan de aquí En esta mañana Con esta idea No subestimes El papel Que tú desempeñas En la iglesia En el cuerpo De Cristo No lo subestimes Tú eres Absolutamente Necesario Y sin ti No somos Efectivos Te necesitamos Dios necesita Que tú Seas parte De su equipo Porque no Podemos subestimar El papel Que cada uno De nosotros Desempeñamos En el día de hoy El primer domingo De febrero En caso que usted No lo sabía En este país Se celebra algo Es el Super Bowl ¿Verdad? Todos saben Lo que es el Super Bowl Básicamente Si no estás familiarizado Es la gran final De la temporada De fútbol Americano Y algunos de ustedes Pensarán Eso no es deporte Eso es entrar Es agope Y caerse Uno arriba del otro Eso no es deporte Pero es tan popular En nuestro país Al punto tal Que las personas En esta tarde Paran Todo paran Y todo el mundo Está enfocado En el Super Bowl En a ver Quién va a ser El campeonato Y hay equipos Que se pasan Años y años Como los Miami Dolphins Los de aquí de la ciudad Ganaron en el año 72 Y más Nunca han ido A un Super Bowl Ellos necesitan Ayuno y oración Porque están Como decimos nosotros Están de madre Oye Y entonces En el día de hoy Es tan importante Y tan especial Que los comerciales Incluso los comerciales La gente paga Millones y millones Y millones de dólares Por ejemplo Coca-Cola Y otras compañías Para poner Un 10 20 segundos De un comercial Te cuesta 30 millones de dólares ¿Por qué? Porque el mundo entero Está viendo el Super Bowl Ahora el Super Bowl Es importante Porque hay dos equipos Y esos dos equipos El propósito es A ver El que gane Es el que más puntos Haga Y la forma De hacer los puntos Es cuando hay un jugador Que se llama El Quarterback Que es el que se pone Casi siempre El más bonito El más popular ¿Verdad? El más Talentoso Y este hombre Coge la pelota Y cuando va Él le o tira la pelota Y que otra persona La agarre Y sale corriendo Hasta la meta O le pasa la pelota A otro jugador Y ese otro jugador Va corriendo Y va adelantando Hasta que llega a la meta Y todos nosotros En el día de hoy Lo que vayamos a ver El Super Bowl Nos vamos a estar Enfocando ¿En quién? En el Quarterback En lo que él va a hacer En que si él la va A tirar bien O si la va a tirar mal Nos vamos a enfocar En aquel que salta Que corre la pelota Vamos a enfocarnos En el que corre Por los lados Pero nunca Nos vamos a poner A mirar A los gorditos Que están delante ¿Qué quiero decir con eso? En cada equipo de fútbol Hay varios jugadores Adelante Para que el Quarterback Pueda lanzar la pelota Efectivamente Para que el Quarterback Pueda pasar la pelota Para que la corran Es necesario Que la línea ofensiva Esté funcionando Y esté haciendo su trabajo En cuestiones de segundos Casi siempre Casi siempre tienen De 5 a 10 segundos Cuando es más de 10 segundos Es una eternidad Para que ese hombre Pueda mirar Y pueda pasar la pelota Efectivamente Es que estos gorditos Como yo digo yo Los gorditos delante Tienen que estar Haciendo su labor Y muchas veces El enfoque es en el Quarterback En los corredores Pero nadie dice Oye que bueno Que bueno El éxito Del Quarterback Está Yo diría Un 90% En aquellas personas Que están aquí En la línea De ofensiva Recibiendo los golpes Recibiendo los empujones Recibiendo todo Muchas veces En la iglesia Decimos No sirvo en la iglesia Porque yo quiero servir Allá arriba En el escenario Yo quiero servir En la plataforma O yo quiero servir Cuando estoy cantando Pero esa es una mentira Es Satanás En un equipo de fútbol Todo el mundo Es importante Y el propósito Es alcanzar la victoria Alcanzar la visión Y la visión De cada equipo de fútbol Es ganar El Super Bowl La visión De nuestra iglesia Es ver a quien A Cristo elevado Y es necesario Que en una iglesia Hagan Quarterback Es necesario Que en una iglesia Hagan alguien que corra Es necesario Que en la iglesia Hagan aquellos Que reciban la pelota Pero es necesario Que en la iglesia Hagan esos gorditos Adelante Para apoyar A los demás ministerios Es necesario Es necesario Y van a haber momentos Usted va a prender Hoy el televisor Por la noche Y todo el mundo Va a hablar de esa gente Pero el entrenador Del equipo El manager del equipo Al final va a decir Gracias Va a ir a los gorditos Eso adelante Y le va a decir Gracias Por tu labor Gracias Por tu labor Hermano Muchas veces Nosotros servimos En la iglesia Y nadie Nos reconoce Aunque nosotros En esta iglesia Tratamos de reconocer A cada persona Lo más que podamos Toda la semana Y al final Vamos a ver Es por eso Que nosotros Anunciamos A los voluntarios De la semana Pero Nosotros tratamos Aún Aunque nadie Te reconozca En esta vida Aunque tu nombre No salga En los periódicos Aunque tu nombre No salga En la radio Créeme Que hay una persona Hay un manager Hay un director Hay un director De este equipo De esta iglesia Que no son los pastores Que es el Señor Jesús Que te dice Gracias 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 Por tu labor Gracias Por tu labor Porque si tu Si tu no sirvieras Si tu no sirvieras El café El resto De la iglesia No toma café Si tu no ayudas En el parqueo Allá afuera Quiero seguir A la tercera guerra mundial Si tu no cuidas Los niños Esa persona Que vino por primera vez A la iglesia No pudiera haber entendido El mensaje de Dios Porque tuviera que estar Cuidando a ese niño Cada papel Que nosotros jugamos En la iglesia Es importante Es por eso Que no subestimes El papel Que tu desempeñas En esta iglesia No subestimes eso Mis hermanos El centro En el centro De cada cuerpo Existe algo Muy importante Y es El corazón En el centro De nuestro cuerpo El corazón Es aquel Que ayuda A que el cuerpo Esté vivo Que le ayuda A que el cuerpo Se mantenga Y ese es el tercer punto Para ustedes En esta mañana La iglesia No solamente Es un cuerpo No solamente Es un cuerpo activo Pero es un cuerpo Que es vivo La iglesia Tiene que estar viva La iglesia Tiene que estar En acción La iglesia Tiene que estar Alerta Y el cuerpo humano El cuerpo humano Está vivo Mientras El corazón Es que ¿Qué? Latiendo Mientras que El corazón Estrela Latiendo El corazón Es el todo Del cuerpo El corazón Da vida Al cuerpo El corazón Da vitalidad Al cuerpo El corazón Da unidad Al cuerpo Porque todos Los músculos Y todos los órganos Necesitan Del corazón El corazón Es el cuerpo Que manda la sangre Para acá La manda para allá Ven por aquí De nuevo Por aquí Es el alma El corazón Es lo esencial Del cuerpo El corazón Como decimos Muchas veces Es el motor Del cuerpo Es lo que hace Que el cuerpo Trabaje El corazón De la iglesia Que hace Que la iglesia Marche Hacia adelante El corazón De la iglesia Que hace Que la iglesia Trabaje El corazón De la iglesia Que hace Que la iglesia Está viva Es nuestra salvación En Cristo Es el evangelio De Cristo Jesús Amén Efesios 2 10 Dice Pues somos La obra Maestra De Dios Él nos creó De nuevo En Cristo Jesús A fin de que Hagamos las cosas Buenas Que preparó Para nosotros Tiempos Atrás El fuego La pasión Por la cual Nosotros servimos La razón Por la cual Muchos se levantan Cada domingo Por la mañana La razón Por la cual Hay un grupo De alabanza Que practica Durante la semana Llegan aquí A las 6 y media De la mañana No es que se levantan A las 6 y media Sino que llegan A la iglesia A las 6 y media De la mañana Cuando está lloviendo Cuando hay frío Cuando hay calor La razón Por la cual Nosotros los pastores Empleamos horas Horas y horas Y esto mi hermano Lo digo con humildad En preparar los sermones En preparar los programas La razón Detrás de todo eso La razón Por la cual A veces está lloviendo Y hay voluntarios Afuera Con una sombrilla Que te llevan Al carro La razón Por la cual A veces estamos cansados Muchas de ustedes Hermanas Y aún así Los domingos Vienen a cuidar A los niños De nuestra iglesia La razón Detrás de todo eso Es la salvación Es la salvación Que tenemos En Jesucristo No es para recibir El aplauso De los hombres Lo hacemos Como una forma De agradecimiento A lo que Dios Ha hecho En nuestra vida Primera de Pedro 4.10 Dice Cada uno Ponga al servicio De los demás El don Que ya Que haya recibido Administrando Fielmente La gracia De Dios En diversas formas Administrando Fielmente La gracia De Dios Y esta palabra Administrando Es una palabra Que dice Que se llama Oikonomos Oikonomos Fielmente La palabra De Dios Oikonomos Era el nombre Que se le daban A los managers A los mayordomos Era cuando Una persona Rica Salía de viaje Y decía Tú estás Encargado De todo En mi casa Tú eres La persona Que va a velar Por mis intereses Tú eres La persona Que mientras Yo esté afuera Sabes que Estás Encargado De todo Mira aquí Mis cuentas De banco Mira aquí Mis tarjetas Mira aquí La llave De mi carro No te atreves A tocar a mi mujer Pero aquí está Todo 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 Oikonomos Era la palabra Que usó Jesús Cuando estaba Hablando De la parábola De los talentos Cuando aquellos Hombres Estaban sirviendo Y recibieron Aquellos talentos ¿Qué es lo que Quiere decir Esta palabra Que Jesús Nos está diciendo Que tenemos Que ser Buenos Administradores ¿De qué? De la gracia De Dios Cuando nosotros Sirvamos En la iglesia Cuando sirvamos A otros Mi pregunta Para ustedes ¿Cómo tú Estás usando Tus dones? ¿Cómo tú Estás sirviendo En la iglesia? Y este pasaje Dice Que la salvación Nos dice Que la salvación Es un Dios Perdón Es un don Que tenemos Que usar Fielmente Y quiero hacer Una aclaración Nosotros No servimos Para ser salvos Nosotros No servimos En esta iglesia Para ser salvos Sino que Ya que somos salvos Servimos a Dios No es que Servir a Cristo Viene primero Que conectarnos Con Cristo No Primero nos Conectamos Con Cristo Y después De una gratitud Que brota De nuestros corazones Servimos A Cristo Mi pregunta Es ¿Qué estás Haciendo En estos momentos En nuestra iglesia? ¿Estás tú Sirviendo? ¿No estás Haciendo Nada? Si ese es el caso No estás Haciendo Un buen Oikonomos Un buen Mayordomo De la gracia Que Dios Te haya dado Pero no te sientas mal Al final del día De hoy Nosotros queremos Darte la oportunidad De que alguna forma Te involucres Y que sirvas En nuestra iglesia Como vimos La primera semana Queremos ver A Cristo elevado Y para ver A Cristo elevado Tenemos que estar Enfocados Tenemos que estar Alineados Y tenemos que estar Involucrados Involucrados Para poder alcanzar Esa gran meta Poder alcanzar Esa misión La mejor respuesta La mejor forma De agradecer a Dios Por la salvación Que Él nos ha dado A cada uno de nosotros Es servirle De todo corazón Esa es la mejor respuesta Servirle a Él Porque Él nos amó Y porque Él Nos salvó No existe mayor motivo Para servir Que hacerlo Cuando recordamos Que el regalo De la salvación Trae salvación Trae perdón Trae redención Trae vida eterna Esa es la razón Principal Por la cual Nosotros Debemos servir Esa es la razón Principal ¿Cómo está Tu servicio? ¿Cómo está Tu servicio En la iglesia? Y esto es algo Que es para Autoevaluar Y para reflexionar ¿Por qué Tú sirves En la iglesia? ¿Lo haces Por obligación? ¿Lo haces Para quedar bien Con alguien? Cuando el servicio A Dios No es motivado Por el evangelio De Cristo Entonces Es un servicio Es un servicio En vano De nada sirve Recordar lo que hizo Jesús en la cruz Recordar cuánta sangre Él derramó Por nosotros Recordar cuánto Él tuvo que soportar Por ti Y por mí Recordar que Aunque estuvo En una tumba Por tres días Y después Resucitó Y así nos ha dado Libertad Recordar esto Es lo que nos va Impulsar A servir a Dios Es lo que nos hace Señor No importa Mis limitaciones Yo voy A servirte Porque más Diste tú Por mí Que lo que yo Pueda dar por ti El mayor motivo Para servir En el cuerpo De Cristo El mayor motivo Para servir Aquí en la iglesia Es Recordar Lo que Jesús Ha hecho Por nosotros Es el acto De servicio Más grande De la historia Del mundo Ese acto De servicio Más grande Sucedió hace Dos mil años Atrás Y el acto De servicio Más grande En tu historia Es servir Mirando Atrás Dos mil años Por lo que Jesús Ha hecho Había una vez Un hombre Que iba caminando Y llega A una construcción Una obra De construcción Y ve A tres trabajadores El hombre Ve al primer Trabajador Que estaba ahí Trabajando Y le pregunta Qué estaba haciendo Y este hombre Estaba cansado Estaba Tremenda mala gana Que tenía Estaba ahí Tirando Los bloques Estaba Dice Ven acá ¿Qué estás haciendo? Dice aquí Tirando ladrillos Está bien Va el segundo Trabajador Y le pregunta ¿Qué estás haciendo? Y ve a este hombre Un poco más En el trabajo ¿Verdad? Dice ¿Qué estás haciendo? Dice Levantando esta pared El hombre Estaba repellando la pared Estaba levantando la pared Y ve al tercer Trabajador Pero ve en este hombre Algo diferente Ve a este hombre Con energía Ve a este hombre Más Engaged Más Catedral Déjame decirte Los tres hombres Estaban haciendo lo mismo Pero los tres Tenían una perspectiva Diferente De lo que estaban haciendo El primero Estaba haciendo su trabajo El segundo Estaba Haciendo una carrera El tercero Estaba cumpliendo Un llamado El tercero Está diciendo Yo estoy Haciendo Una catedral Y a lo mejor Lo que estaba haciendo Una casita De dos cuartos O un efficiency En la parte de atrás Pero para él En una catedral Y mi pregunta Para ti en esta mañana Es ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tú solamente Ayudando a estacionar El carro? ¿Estás tú solamente Saludando a las personas Cuando entran? ¿Estás tú solamente Sirviendo el café Los pastelitos En la mañana? ¿Estás tú solamente Cuidando a los niños? ¿Estás tú solamente Cantando? ¿Estás tú solamente Predicando? ¿Estás tú solamente Enseñando? ¿O estás Construyendo El reino De Dios O estamos Construyendo El reino De Dios No estamos Aquí Para tirar Ladrillos Estamos aquí Para construir La catedral Que es el cuerpo De Cristo Cuando nuestro servicio Carece de visión Cuando nuestro servicio Se convierte En un trabajo Déjame decirte Vamos a ser Personas Aburridas Y vamos a ser Personas Inútiles Vamos a ser Personas Que lo que hacemos Nunca Va a durar Pero cuando Tenemos la visión De por qué Servimos a Dios Lo vamos a hacer Con alegría Lo vamos a hacer Con energía Y lo vamos a tener Vamos a tener Iniciativa propia La gente no nos dice Lo que tenemos que hacer Y vamos a ser Los primeros en llegar Los últimos en irnos Nosotros Vamos a tener que votarte De aquí De la iglesia Porque tú vas a saber Y vas a entender El por qué Estás sirviendo A Dios Porque lo haces Con amor Y no vas a ver 900 personas Vas a ver 900 almas Que vienen aquí A la iglesia Y que van a pasar Una eternidad Con Jesús Esa es la razón Por la cual Servimos ¿Por qué Sirves? ¿O por qué No sirves? ¿Es el servicio Para ti Un trabajo? ¿Es el servicio Para ti Una religión? ¿Es el servicio Para ti La forma Que te quieres Alcanzar O que quieres Alcanzar Para llegar al cielo? Déjame decirte Servir a Dios No es religión ¿Y por qué Digo esto Mi hermano? Porque tristemente Yo he visto Personas que vienen A nuestra iglesia O otras iglesias A servir Sirven Y de ahí Se van para su casa Y piensa que Servir Ya es suficiente Piensan que Con servir Es Hacer una marquita Y decir Ya estoy bien Con Dios Piensan que Al ellos servir Dios dice Ay que bueno Se ha esforzado Pobrecito Man Mira para eso La familia entera Enferma Y él Y él Y él está ahí Entonces saben No Muchos de nosotros A veces Tenemos ese error Muchas personas Piensan que Servir Es Religión Que es parte De la religión Y no se trata Y quiero que vean Esta imagen No se trata Que nuestra fe Más el servicio Vamos a adquirir Salvación No es eso Fe y servicio No es igual A salvación Sino que ya Que tenemos la fe La fe en Jesucristo Nos hace que Seamos salvos Y después Que seamos salvos ¿Qué es lo que hacemos? Servimos a Dios Nuestro servicio Es el producto El producto De nuestra fe En Jesucristo Yo personalmente Quiero compartir Con ustedes Que para mí El servicio Es una forma De adorar a Dios Para mí El servicio Es una forma De adorar a Dios Es una forma De agradecer Lo que Dios Ha hecho en mi vida No hay nada Que yo pueda hacer Que le pueda pagar A Jesús Lo que hizo por mí Nada Lo que yo pueda hacer Yo puedo estar Horas y horas Y horas Trabajando 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 Sin descansar Y nada Va a igualar Lo que Jesús Ha hecho por mí Muchas veces Pensamos Que no tenemos Oportunidad De servir a Dios Muchas veces Decimos No Mis limitaciones Mi edad Eso eran otros tiempos Antes Yo si servía Al Señor Déjame decirte Que Dios No ha terminado Contigo Si tú crees Que este es el momento En tu vida Para entrar En un retiro espiritual Estás muy equivocado Dios No ha terminado Contigo Y yo lo sé Porque aún Estás aquí En esta tierra Estás aquí En esta tierra Con un propósito No por un accidente No para construir Un imperio No para construir Un negocio No para hacer casas No para tener familia Dios te tiene En esta tierra Con un propósito ¿Crees que tu pasado Es muy negro Para que Dios No te pueda perdonar Y servirte Porque muchas veces Decimos Ay pastor Si usted supiera Lo que yo He hecho En mi pasado Y por las cosas Que he pasado Con que cara Yo me voy a parar Y voy a servir A Dios Con que cara Déjame decirte Que esa es la gran Mentira de Satanás Todos nosotros Hemos tenido Un pasado En el cual No estamos Contentos Todos nosotros Hemos tenido Un pasado Que cuando miramos Atrás Nos avergonzamos Pero Dios Es bueno Dios Es fiel Esa es su palabra Que si nosotros Confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Limpiarnos De toda maldad Y darnos Una segunda Oportunidad Cristo no va a dejar De amarte Porque tuviste Un pasado Bien oscuro A lo contrario Te va a amar Y te va a continuar Amando Y quiere Que seas parte De su cuerpo Dios te tiene Aquí en esta tierra Con un propósito Dios te ha dado Dones Te ha dado Talentos Y te dice Mira Yo te voy A ayudar Te quiero dar Esto para que Tú sirvas Como dije Anteriormente Mis hermanos Yo he estado En tus amados Yo sé Lo que es Hacer cosas Que a Dios No le agrada Y lo que menos Yo me imaginé Es que un día Yo iba a estar Aquí delante De ustedes Predicando La palabra Jamás pensé Eso Porque pensé Que no era Digno De predicar No era Digno De servir A Dios Y a veces Y cuando estaba Sintiendo ese llamado De Dios Yo decía Señor ¿Quién soy yo Para hacer esto? ¿Cómo yo voy A hacer esto? ¿Cómo es posible? Señor Creo Tuve la osadía De decirle Señor Yo creo Que te equivocaste Mis hermanos Un día Leyendo la Biblia Quiero compartir Algo bien personal Leyendo 1 Timoteo Capítulo 1 Miren lo que encontré En versículo 12 Dice Doy gracias Al que me fortaleció Doy gracias Al que me dio fuerza Doy gracias Al que me dio Una segunda oportunidad A Cristo Jesús Nuestro Señor Porque me tuvo ¿Por qué? Por fiel Me tuvo Por digno Me tuvo Como uno De sus hijos Poniéndome ¿Dónde? En el ministerio Wow Cuando yo leí eso Yo decía Señor ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para servirte El apóstol Pablo Decía Porque habiendo Yo sido antes Blasfemo Perseguidor Enjuriador Mas fui recibido A misericordia Porque lo hice Por ignorancia E incredulidad Yo nunca perseguí La iglesia Yo nunca maté A nadie Unas cuantas moscas Me había Unos cuantos moquitos Unas cuantas ranas Hasta ahí Pero era un pecador Era un pecador Que no merecía Nada Pero encontré Y recibí La gracia De Jesús Y sentí Que Dios Me decía Te voy a fortalecer Te voy a limpiar Te voy a perdonar Y te voy a dar Una oportunidad Porque mis planes No son tus planes Mis propósitos No son tus propósitos Yo recuerdo Que llegué a este país Con la ilusión De ser un arquitecto Y después Con la ilusión De ser esto Y la ilusión De ser aquello Porque es el sueño De cada persona De cada inmigrante Ser alguien importante Ser algo grande Ganar mucho dinero Salir en la revista Salir en la radio Y ganar mi primer millón Es una canción ¿Verdad? Yo solamente quiero Ser en la radio Y ganar mi primer millón Ese es el deseo De todas las personas Pero a mí lo que me gusta Es que Dios Tiene un plan Mucho mejor Para nosotros Y lo que parece A veces desvíos En la vida A veces usted está manejando Y de repente Dice estamos desviando El tráfico Y nos ponemos bravo Y decimos ¿Por qué? ¿Por qué? A veces hay momentos En nuestra vida Que nos desviamos Pero no No son desvíos Es la providencia De Dios Porque Dios Está en control Dios está en control No importa tu pasado Dios quiere usarte Ahora en el presente Déjate usar Déjate usar para Dios En el día de hoy Hace siete años Que Chris Kyle Falleció ¿Quién es Chris Kyle? Este es un marín de guerra Que sirvió a nuestro país En Irak En el Medio Oriente Cuando la guerra De aquella En los años 2003 Y este es un hombre Que peleó 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 Fue varias veces A la guerra Y era un francotirador Posiblemente Es catalogado Hasta el día de hoy El francotirador Más efectivo Del ejército americano Este hombre Tenía una Tenía una recompensa Por su cabeza Allá lo tenían De miles y miles De dólares Porque era un hombre Letal para el enemigo Y para mí Realmente Es uno de los héroes Más grandes Que hay en este país Era un hombre Que muchos Dicen que era un creyente Que constantemente Sirvió a su comunidad Y sirvió A su ejército Y a su país Es un hombre Que sirvió En la guerra Sirvió a su país Gracias a él Podemos decir Y como muchos Como es nosotros Gozamos de libertad En este país Sobre todo En aquel tiempo Es un hombre Que sacrificó todo Sacrificó la familia Muchas veces No pudo ver El nacimiento De sus hijos Porque estaba Sirviendo A su país Estaba sirviendo Un propósito Incluso cuando Regresa de la guerra Él no se queda En su casa Y se retira Empezó a ayudar A otros soldados Que habían dejado La guerra Y tenían problemas De posguerra Que tenían Estaban pasando Por problemas Psicológicos Él los estaba Ayudando Él se reunía Con ellos Y hablaba Con ellos Y los animaba Soldados Que habían Perdido los brazos Las piernas Y decían Gracias a ti Estoy vivo Y este hombre Era un héroe Hay una película Incluso que se llama American Sniper Y esta es la vida De este hombre Me ha impactado Tanto que Yo y mi esposa Tuvimos Queríamos Yo por lo menos Quería Ella no quería Yo quería A nuestra última hija Si iba a ser varón Yo quería ponerle El nombre de Chris Kyle Y como las hijas De nosotros Y mi esposa Empiezan con la caja En vez de Chris Kyle Yo le quería poner Kyle Chris Y yo decía Si yo tengo un varón Me gustaría ponerle El nombre ese Porque la vida La historia de este hombre Fue impactante Lo más curioso Que este hombre Tanto que estuvo En el campo de batalla Hace siete años Murió atrás Hace siete años Atrás murió Porque esa persona Que le estaba ayudando Un día fue Llevó a una persona Al campo de tiro Y esa persona Tenía un problema Psicológico Tan, tan grande Y estaba tan, tan Una vida tan oscura Que mientras Chris Kyle Lo estaba ayudando En el campo de batalla Este hombre sacó Una pistola Y lo mató Que ironía Un hombre que estuvo En la guerra Nunca recibió Nunca lo mataron Y cuando estaba aquí En su casa Lo mataron Y algo que me gusta Un aniversario Un aniversario De su muerte Por mucha admiración Déjame decirle No era un hombre Perfecto Pero hace un tiempo Atrás Hubo un hombre Joven también Que dio su vida Por cada uno De nosotros Si no La libertad Del pecado Y este hombre Con 33 años Dice la Biblia Que sacrificó Todo Dio su vida Por cada uno De nosotros Por cada uno De nosotros Jesús Dice Mateos 20 28 Pues ni aún El Hijo del Hombre Vino para que le sirvan Si no Para servir A otros Para dar su vida En rescate De muchos Jesús En cada momento Estuvo sirviendo A su pueblo Nos estuvo sirviendo A cada uno De nosotros Al punto tal Que dio su vida Por nosotros Y el mayor servicio Que hizo Jesús Es venir Y salvarnos Salvarnos ¿De qué? Del pecado ¿Por qué? Porque el pecado Es lo que nos aleja De Dios Dice la Biblia Que todos somos pecadores Y que la consecuencia De ese pecado Es la muerte Y la muerte En la Biblia Es separación Eterna de Dios Es por eso Que Dios Dice que envió A su Hijo A su único Hijo A este mundo Porque Él Nos amó tanto Que lo envió Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Sino que tenga Vida eterna Dice la Biblia Que aún cuando Éramos enemigos De Dios Cristo Jesús Murió por nosotros El justo Pagó el precio De los pecadores El justo Pagó el precio De los injustos Es por eso Es por eso Que nosotros Servimos Pero no podemos Servir si antes No comprendemos El sacrificio De Jesús En la cruz De lo que Jesús Vino a hacer Con nosotros Es por eso En esta mañana No quiero terminar No quiero terminar Sin antes Darte la oportunidad De tomar en esta mañana Una decisión Por Jesús Yo no sé Si alguna vez Lo has hecho Pero quiero Darte esa oportunidad Si tú quieres Confiar en esta mañana En Jesús Como tu Señor Y salvador Quiero darte la oportunidad Y no se trata De hacer cosas buenas Para adquirir Esa salvación No se trata De portarse bien No se trata Ya vimos Que ni de servir En la iglesia Se trata De tener fe De poner nuestra fe En el único Que nos ha salvado En Jesús Poner la fe En el autor Y consumador De nuestra fe Nuestra fe Es en Jesús Porque por gracia Somos salvos Por medio de la fe No por obras Para que nadie Se glorie Sobre eso En esta mañana Quiero ahí Donde tú estés Que cierres tus ojos Que inclines la cabeza Y que medites Por unos segundos En lo que hemos hablado Si en esta mañana Quieres Tomar la decisión De creer en Jesús Como tu Señor Y salvador A lo mejor No lo has hecho A lo mejor Es primera vez Que escuchas este mensaje A lo mejor Lo has escuchado Por un tiempo ya Pero aún No has tomado Esa decisión Dice la Biblia Que todo aquel Que invocare El nombre de Dios Será salvo Dice la Biblia También Que aquel Que me confiese Delante de los hombres Decía Jesús Yo Lo confesaré Delante de mi padre Y el que me negare Delante de los hombres Yo lo negaré Delante de mi padre Lo que quiere decir Es que tienes que tomar Una decisión Si no la has tomado Puedes que pienses Que tu pasado No es El más óptimo Puedes que pienses Que tu pasado Has hecho cosas graves Que no tienes perdón Si tienes perdón Puede ser Que hay personas A tu lado Que no te están dando El ejemplo A lo mejor Que tú puedas recibir Puede que sea Que hay personas A tu lado Que te han defraudado Pero déjame decirte Jesús Dios Es el único Que no te va a defraudar No pongas tu mirada En las personas Pon tu mirada En Jesús El único Que te puede salvar El único Que te puede dar Vida eterna En esta mañana De una forma muy sencilla Quiero pedirte Que ahí donde tú estás Si quieres confiar en Jesús Como tu Señor y Salvador Levanta la mano Para orar por ti Levanta tu mano Si quieres decirle En esta mañana a Dios Dios Perdóname mis pecados Dios Confío en ti Como mi Señor y Salvador Alguien quiere decir eso Al Señor en esta mañana Dios Te bendiga Veo tu mano Alguien más Alguien más Quiere creer en Jesús No se trata Cuán bueno tú seas No se trata Cuánto bien te portes Se trata De una relación De fe Con Jesús Alguien más Alguien más Vamos a orar Padre Te doy gracias Señor Por esta vida Señor Que ha levantado Su mano Que ha levantado Su corazón Señor Te pedimos Padre Que tú confirmes Esta decisión Padre Gracias Porque en esta mañana Hemos comprendido Que servirte Es un acto De adoración Señor Tú nos llamas Señor A que seamos Un cuerpo A que seamos Un cuerpo activo Un cuerpo vivo Señor Un cuerpo Con misión Un cuerpo Padre Que trabajes Junto Gracias Padre Por el gran Sacrificio En la cruz Gracias Padre Por amarnos Y entregar Tu vida Por nosotros Gracias Señor En el nombre De Jesús Oramos Amén Momentos Antes De la cena Del Señor Y vamos ahora A participar De la cena Del Señor Jesús le demostró A sus discípulos Que significaba Servir Con humildad Y teniendo El reino De Dios En mente Les lavó A sus discípulos Los pies No solamente Como un acto De humildad Sino para decirle Yo he venido A servirle Después esto Le dio Otras lecciones Acerca de Cómo amarse Unos a otros Todo esto Unas horas Antes De demostrar El acto De amor Más grande De la historia Cuando Jesús Murió Por cada uno De nosotros Como murió Por nuestros pecados La santa cena La cena del Señor Es un momento De adoración Es un momento Que no podemos Tomar a la ligera Este es un momento De adoración Donde recordamos El sacrificio Hecho por Jesús Jesús dejó Dos ordenanzas A la iglesia La primera Es el bautizo La Biblia dice Que todo aquel Que creyere Y fuere Bautizado Después de creer El próximo paso Que cada uno Debe hacer De nosotros Que debe hacer Es bautizarte Porque bautizarte Estás anunciando El mundo En quien has creído El bautizo También te hace Parte del cuerpo De Cristo Parte de la iglesia Y el segundo La segunda ordenanza Para aquellos Que están ya Bautizados Para aquellos Que son parte De la iglesia Es la santa cena Quiero pedirle A los sugieres Que adelante Ahora pasen Los elementos De la cena Y si no estás Bautizado No te sientas mal Quiero que Entiendas Y te animo A que cuando Estés bautizado Pueda ser parte De la cena Como dije anteriormente Esta es una práctica Es para aquellos Que son de la iglesia Son parte de la iglesia Aquellos que ya son sapos Y son bautizados Y porque estoy haciendo Incapié En esta advertencia Porque en la iglesia Primitiva Habían personas Que estaban tomando La cena Como arco Sin importancia Y miren lo que dice Primera de Corintios 11 De 27 al 30 Esto es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia Por lo tanto Cualquiera que coma Este pan O beba De esta copa Del Señor En una forma Indigna Es culpable De pecar Contra el cuerpo Y la sangre Del Señor Por esta razón Cada uno Debería examinarse A sí mismo Antes de comer El pan Y beber De la copa Pues si alguno Come el pan Y bebe de la copa Sin honrar El cuerpo de Cristo Come y bebe El juicio de Dios Sobre sí mismo Esa es la razón Por la que muchos De ustedes Son débiles Están enfermos Incluso Han muerto ¿Qué es lo que quiere decir Este pasaje? Que a la hora De tomar la cena Tenemos que hacerlo De una forma digna Tenemos que saber Qué es lo que estamos haciendo Los elementos estos No se convierten En nada No es que hay un cambio De sustancia No es que el pan Se convierte En el cuerpo de Cristo No es que el jugo De la uva Se convierte En la sangre de Cristo Lo que hacemos Lo que hacemos es Recordar El sacrificio De Jesús En la cruz No ocurre Ningún cambio De sustancia También lo que nos dice Este pasaje Es que antes De tomar la cena Tenemos que hacerlo Con un corazón Limpio Con manos limpias Básicamente es Orar Y pedir a Dios Perdón Por nuestros pecados Reflexionar Y si hay un pecado Que estamos cometiendo Este es el momento De decir Señor A partir de ahora Me arrepiento De este pecado Y no lo vuelvo a hacer Si tenemos una falla Una falta Contra alguien Este es el momento De pedir perdón A Dios Y después que tomemos La cena Ir a donde está Esa persona Y pedir perdón Este es un momento Para reflexionar Este es un momento Para como decía El Rey David En el Salmo 51 Crea en mi oh Dios Un corazón nuevo Límpiame Señor Yo quiero que tomes Este momento Unos cuantos segundos Ahí donde tú estés En este tiempo De oración Le digas al Señor Señor Perdona mis pecados Señor Señor perdóname Hazme digno De tomar este pan Y tomar esta copa En la cena del Señor Hay dos elementos Uno es el pan El otro es la copa Y si usted recibió Algo En sus manos Le pido que abra El plastiquito El primer plástico Y va a encontrarse Con el pan Quiero que lo tomen En sus manos Mientras leamos Lo que dice Primero de Corintios 11 Dice Pues yo le transmito Lo que recibí Del Señor mismo La noche en que fue Traicionado El Señor Jesús Tomó pan Y dio gracias a Dios Por ese pan Luego lo partió En trozos Y dijo Esto es mi cuerpo El cual es entregado Por ustedes Hagan esto En memoria De mi Este pan Significa El cuerpo De Jesús Como dijimos Anteriormente El mayor acto De amor Fue cuando Jesús Dio su vida Por cada uno De nosotros En memoria Del Señor Jesús Comamos del pan Que representa Su cuerpo Les pido Les pido que ahora Abran La otra tapa El aluminio Y dentro Está el jugo De la uva Que también Tiene un significado Dice la palabra De Dios En Primero de Corintios 11 25 De la misma manera Tomó en sus manos La copa de vino Después de la cena Y dijo Esta copa Es el nuevo pacto Entre Dios Y su pueblo Un acuerdo Confirmado Con mi sangre Hagan esto En memoria de mi Todas las veces Que la beban Pues cada vez Que coman este pan Y beban de esta copa Anuncian La muerte del Señor Hasta Que el Vuelva Este es un momento De recordar Una vez más El sacrificio de Jesús Y entender que A través de la sangre De Jesús Nuestros pecados Son perdonados No hay nada Que nosotros Podamos hacer Para perdonar Nuestros propios pecados Jesús Tuvo que derramar Su sangre Para limpiar Nuestros pecados Es por eso Que Pablo decía Cada vez Que nos reunamos Y que participemos De la santa cena Recordemos que Esa sangre Es la sangre Del nuevo pacto El nuevo pacto Del Cordero de Dios Muriendo Por la salvación De la humanidad Esta copa Es algo Bien significativo Porque no solo Nos hace recordar El sacrificio de Jesús Sino también Nos dice Que pronto Jesús volverá Y esa es la esperanza Más grande Que tenemos nosotros Cuando participamos De esta copa Decimos gracias Porque nuestro Redentor Un día Viene por nosotros Gracias Porque nuestro Salvador Viene por su iglesia Gracias Porque un día Estaremos en las mansiones celestiales Donde no habrá más llanto Más dolor Más enfermedades Un día Viviremos En gloria Así que en memoria Del Señor Jesús En memoria De lo que Él hizo Y de lo que Recibiremos Cuando lleguemos al cielo Tomemos de la copa Oremos Gracias Padre En este momento Señor Gracias Por este momento Tan especial De celebrar La santa cena Gracias Por el sacrificio Tan grande Señor Que tú Hiciste en la cruz Gracias Señor Porque a través De ese sacrificio Señor Tenemos perdón De nuestros pecados Gracias Padre Porque no solamente Tú vas a perdonar Nuestros pecados Si no nos ha dado Vida eterna Señor Nos ha dado Una vida eterna Que no comienza En la eternidad Sino que comienza Ahora Señor Esta vida eterna Esta vida abundante Que tú nos has dado Nos fortalece Nos anima Nos hace caminar En victoria Sabiendo Señor Que tú Estás con nosotros Señor Esta vida eterna Nos recuerda Señor Que no hay nada En este mundo Que nos pueda separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Padre Esta bendición De la vida eterna Nos recuerda Que si Dios Está con nosotros Nadie Está contra nosotros Porque en Cristo Somos más que vencedores Todos lo podemos En Cristo Que nos fortalece Sabemos Señor Que tú marchas Delante de nosotros Tú peleas Nuestras batallas Tú nos sostienes Tú nos animas Señor Tú nos bendices Padre Es por eso que Producto de esta bendición Te pedimos Señor Que podamos servirte De corazón Señor Queremos ver a Cristo Elevado Señor Y una forma de verlo Elevado en nuestra vida En nuestra comunidad Es cuando te servimos Señor De corazón Reconociendo que sin ti Nada somos Señor Es por eso que en esta mañana Señor Brindamos nuestras vidas Como una ofrenda Agradable a ti Señor Te pedimos Señor Que tú nos uses Para tu gloria Para tu honra Señor Te pedimos que cada uno De nosotros Cuando salgamos aquí Vayamos a esa carpa roja Y preguntemos Cómo puedo servir En esta iglesia Según mis posibilidades Según mis dones Según mis talentos Señor Yo sé que cada hermano Yo sé que cada hermano Y tu pueblo Elevado en español Dice amén Amén y amén Un fuerte aplauso al Señor Vamos a darle la bienvenida A Valerie Que tiene unos anuncios Bien rápido para nosotros Buenos días a todos Mientras que comenzamos A colectar la ofrenda Tenemos algunos anuncios Comenzando con la tarjeta De conexión Por favor Si es su primera vez Aquí en la iglesia Elevate Si ha hecho una decisión Por Cristo en esta mañana O si quiere bautizarse Por favor Les pido que tomen un tiempo Para llenar la tarjeta Esta misma Y mientras que estamos saliendo De la iglesia en esta mañana Van a encontrar una carpa roja Donde pueden Si tienen algunas preguntas O más información De qué nos tratamos Nuestra fe y todo eso Pueden llevarla allá Y en cambio Les tenemos un detallito Para que ustedes puedan ir Y disfrutarlo También Si han hecho la decisión De bautizarse De querer bautizarse El próximo chance O oportunidad que van a tener Es el domingo Febrero 23 Así que por favor Si buscan tener La oportunidad de bautizarse No se pierdan La oportunidad que estamos teniendo Febrero 23 También pueden salir Ir a la carpa roja Y registrarse Para poder ser parte De esta actividad También El próximo domingo Febrero 9 Después del tercer servicio Tendremos la reunión De miembros O reunión de familia Donde les tengamos Reportes del edificio En cómo vamos en eso Que si van afuera Muy bien Y también Los reportes De las finanzas Dónde va el dinero En qué lo estamos incluyendo Y todo lo demás Así que los invito A que por favor El próximo domingo Después del tercer servicio Se unan con nosotros En el templo principal Para la reunión De miembros También El amor El día del amor Sí o no De la iglesia Que va a ser Febrero 15 Todavía no estamos Teniendo las registraciones Para cualquier actividad Que se quiera involucrar Al salir también En la carpa roja En la carpa roja Encuentran todo Para poder registrarse Si no han tenido La oportunidad No se vayan Sin hacerlo hoy Por favor Y también Mientras que estamos saliendo La directora de finanzas De nuestra iglesia Que se llama Janet Está repartiendo Sobres De los recibos De taxes Para saber Las ofrendas Del año pasado Mientras que están saliendo No se vayan Para reclamar El sobrecito Que ahí están Los están esperando Y de último Como siempre Cada semana Nos encanta Recorder y celebrar Nuestros voluntarios Que dan tanto Para poder servir Con amor y agradecimiento Y esta semana Estamos celebrando A nuestra hermana Marie Que es parte Del café Así que gracias A Dios Le damos por el corazón De servir El gozo Que lo hace Y el amor Con que lo hace Así que con todo eso dicho Mis hermanos Los invito a levantarse Y a unirse conmigo Para cerrar Este servicio En oración Padre amado Dios Te damos gracias Padre Te damos gracias Por este día Que nos has dado Padre Te damos gracias Por el cuerpo de Cristo Dios mío Gracias porque Tú dices Padre Que no tenemos Que hacer esta vida Sola No estamos llamados A hacer esta vida Sola Señor Sino junto a nuestros hermanos Padre En nuestra familia Te damos gracias Por la palabra Residida en esta mañana Padre Te pido que por favor Sea de bendición Para nuestros corazones Padre Y para nuestro Caminar espiritual Padre Gracias Señor Te damos por tu hijo Jesús Padre ¿Dónde estaríamos Sin el hermano? Gracias Señor Padre Por esta mañana Padre Guárdanos Protégenos El resto De este día Padre Ayúdanos A vivir Cada día más Una vida Que te aclave Que te glorifique Dios mío Gracias Señor Y todo esto Te lo pedimos En nombre de Dios Más Cristo Amén 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 Hasta luego familia Cuídense Amén Amén Con tu luz Iluminas El mundo entero Abres un camino para mí Por tu amor Vivo estoy Yo vivo en la luz de tu gracia Bailo para siempre en tu casa Canto al caminar sobre el agua Por tu amor, yo vivo estoy Mi vida te entrego Sentirte es lo que quiero Por tu amor